Hola, hola jóvenes, espero que estén muy bien. Bienvenidos a la Universidad de Guanajuato y a la División de Ciencias Naturales y Exactas, y específicamente Ingeniería Química. Yo soy Francisco Álvarez, soy profesor aquí, doy clases de administración, creatividad, habilidades blandas para ingeniería. Y este pequeño vídeo es para darles la bienvenida a la tutoría, voy a ser su tutor. Y trabajamos mucho el tema de habilidades blandas, desarrollo de creatividad, liderazgo, inteligencia emocional, también la parte de innovación y las nuevas tecnologías. Así que bueno, este es un pequeño recorrido de cómo llegar a mi oficina si algo requieres. Yo estoy en el edificio B, aquí en Ingeniería Química, y también enseñarte cómo puedes contactarme, si necesitas algún apoyo, alguna pregunta. Yo utilizo mucho los medios digitales, así que bueno, entras por aquí, subo las escaleras y mi cubículo es inconfundible. Vas a ver por qué. Este es, mira, aquí está. Tiene estas imágenes y si requieres algo, aquí puedes escanear este código QR. De todos modos lo pongo aquí en el vídeo, de igual manera mi correo electrónico y el QR del canal de YouTube por si requieres más información acerca de proyectos o investigaciones que hago a cabo. Muchas gracias y bienvenido, bienvenida.